El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha alcanzado un nuevo hito con la certificación de calidad ISO a todo el procedimiento de trasplante cardíaco, desde que el paciente es incluido en la lista de trasplantes hasta su seguimiento en consulta después de la operación. Es el primer hospital de España que ha logrado una certificación de esta magnitud y eso supone un respaldo al trabajo bien hecho que realiza el servicio. El trasplante es una actividad muy transversal en el hospital y decimos transversal porque implica a muchos servicios y a distintas profesiones. En el trasplante intervienen cardiólogos, pero intervienen cardiocirujanos, intervienen anestesiólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, hematólogos, enfermeras, enfermeras perfusionistas, es decir, es mucha gente la que participa para un solo trasplante y eso hace que la actividad de los trasplantes sea una actividad que dinamiza el hospital, que tira del resto del hospital y que hace que los hospitales se modernicen y avancen. El procedimiento comienza aquí, con la inclusión de los pacientes que necesitan un trasplante en la lista. Mientras esperan un órgano, a todos ellos se les realiza un seguimiento en consulta. Para algunos casos se hacen imprescindibles los soportes circulatorios mecánicos. Realizan una función esencial para asegurar la salud del paciente hasta que puede entrar a quirófano, que en este caso no es el final del tratamiento, sino un nuevo comienzo. Una vez trasplantado, el paciente tiene que continuar con los controles médicos. Todo esto es lo que ha acreditado la ISO de calidad, la forma de hacer las cosas en Valdecilla, con el paciente en el centro del proceso. Son las mínimas molestias posibles para un caso de esta importancia, gracias al trabajo de muchos servicios y distintas profesiones.